Este es el mayor centro de ferias de América Latina, el Parque Anienbi, en el norte de Sao Paulo. Aquí se libra una carrera contra reloj para convertirlo en un hospital con capacidad para 1,800 enfermos de COVID-19. Sao Paulo, epicentro de la pandemia en Brasil, se prepara para semanas difíciles ante el creciente número de infectados. No tiene sentido hablar del gobierno, de recaudación fiscal o de puestos de trabajo e ingresos si no vamos a preservar lo principal, que es la vida. Estamos tomando estas medidas porque consideramos que la vida es lo más preciado, el mayor bien que debemos tutelar. Al igual que en Sao Paulo, las calles de Brasilia aparecen casi desiertas. Los gobernadores municipales han restringido las actividades económicas y la circulación de las personas. Aislamientos bien recibidos por parte de la población. Estoy aquí en la calle porque he salido a hacer la compra al supermercado. En este confinamiento voluntario procuro estar tranquilo y tener paciencia. Gracias a Dios puedo trabajar a través de Internet. Gracias a Dios estoy teniendo trabajo por la Internet. El que sigue desoyendo las recomendaciones sanitarias es el presidente Bolsonaro, que insta a levantar las restricciones. Ciertas autoridades estatales y municipales están tomando medidas que a mi modo de ver van demasiado lejos. El virus es malo, pero seguiré aquí. No se va a marchar y tendremos el caos y el virus juntos. Pero Brasil se ha situado a la cabeza de Latinoamérica en número de infectados. Los gobernadores prefieren seguir las recomendaciones sanitarias, aunque ello suponga un enfrentamiento abierto con el mandatario. La intervención del presidente Jair Bolsonaro fue absolutamente equivocada y contradijo incluso las recomendaciones del Ministerio de Salud del gobierno federal. Las autoridades municipales de Sao Paulo ordenan al personal sanitario que estaba de vacaciones o licencia que regrese al trabajo de inmediato. El gigante latinoamericano se prepara para la incipiente batalla contra el virus.